Vamos a continuación en nuestra ronda de comentarios con la participación de nuestro compañero Rocindo Tavares Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Orbelo, la hora de don Álvaro todos los días, seis a siete de la noche, para cerrar en alto el gobierno de la tarde, en esta Z-101, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Yo creo que la Policía Nacional satisfizo las expectativas y diría yo que hasta la exigencia de una sociedad que solicitaba identificación rápida de los responsables del asesinato de ese niño allá en Santiago. El presidente Luis Abinader emitió, y yo creo que en medio de la situación, bastante importante, el mensaje emitido por el presidente Luis Abinader. Desde que me enteré de la muerte del niño Gioser Luis Félix, estoy dando seguimiento al caso. He sido informado por el director de la Policía Nacional sobre el apresamiento de los cinco delincuentes. Cinco delincuentes, dice el presidente, que cometieron ese horrendo crimen. Y aquí agrega algo que yo creo que es bastante importante. Ahora se debe asegurar justicia en los tribunales, dice el presidente de la República. Ahora se debe asegurar justicia en los tribunales. O sea, un mensajito más o menos del presidente para evitar que sigan ocurriendo acontecimientos, enfrentamientos y ese tipo de cosas. Pero los tribunales deben de garantizar justicia, que yo creo que es lo más importante. Porque ha estado ocurriendo en la República Dominicana durante mucho tiempo, que la policía apresa a los criminales, pero usted se encuentra con que poco tiempo después, están en las calles, acometiendo otros crímenes. Ahora, hay que ver estos datos, que yo creo que son, también deben de llamar la atención. La policía identifica a los cincos criminales, delincuentes, como le llama el presidente de la República. Luis Ángel Vargas Brito, 18 años. Delin Mercado Martínez, César Ulloa Cuevas, José Manuel Almonte Santana, estos tres de 20 años. Y un quinto, Elian Martínez Sánchez, 22 años. O sea, los cinco entre los 18 y los 22 años. Eso es sumamente preocupante. Es que prácticamente los adolescentes son los que están acometiendo crímenes increíbles en la República Dominicana. Y yo creo que hay que enfocarse en eso. Hay que buscar la forma de cambiar esa realidad en este país. Porque eso atenta contra el futuro de la República Dominicana. Los jóvenes, y ese es un caso, pero en la mayoría de los casos, cuando se identifica a los criminales, resultan ser también prácticamente muchachos. criminales ya consagrados, pero muchachos, miren este, 18 años, metido en el asesinato de un niño. Dice la información, veo en un medio que dice que los cinco residían en el sector Cienfuegos de Santiago Oeste. Ya Cienfuegos no es un sector, Cienfuegos es un municipio. Municipio Santiago Oeste. Porque hay que recordar que recientemente se dividió Santiago. Y Cienfuegos es un municipio. Claro, Cienfuegos es un municipio de Santiago. El municipio de Santiago Oeste. Entonces, simplemente aclarar eso, que no se trata de un sector. Para los fines informativos. Pero lo que más me preocupa, y es de lo que llamo la atención, es la edad de los criminales. Entre 18 y 22 años. Ahí hay que, eh, todas las iniciativas que para el combate a la criminalidad y la delincuencia se encaminan en el país, deben de apuntar ese dato como básico para la toma del diseño de políticas públicas. Qué bueno, qué bueno, Rosendo, que pudieron ser capturados. No pusieron resistencia. Y me imagino que no, no sacaron armas ni nada. Y pueden, yo entiendo que por ser tan jóvenes, recuperarse. Están a tiempo de recuperarse esos jóvenes. No queremos que muera ningún joven. Ahora, llega un nivel de daño que ya andan a la calle dispuestos a todo. Ojalá y se puedan reivindicar. Y que, como dice el presidente, tengamos justicia en los tribunales. Pasando ya a la agenda internacional, sigue la situación cada vez más crítica. En Sudán, Estados Unidos está informando que se prepara para evacuar a su personal diplomático debido a la volatilidad de la situación en ese país africano. La ONU, haciendo un llamado también al cese al fuego por por lo menos 72 horas, pero los combates no cesan. El país amaneció hoy bajo duros bombardeos, según los informes de prensa. Y el general, que es jefe de las Fuerzas Armadas, y que es parte de, es el jefe de una de las dos facciones que luchan por el poder en Sudán, descartando negociar. Y dice confiar en que el país saldrá unido de la situación. Pero habrá que ver cómo podrá salir unido. Y no respondió a la propuesta de cese al fuego, que se ha hecho desde los Estados Unidos, desde las Naciones Unidas, y hasta los mismos rebeldes que luchan, agrupados en la denominada Fuerza de Apoyo Rápido, liderada por el otro general, porque son dos generales que estuvieron juntos una vez, pero ahora se están disputando el poder. Esta fuerza, la Fuerza de Apoyo Rápido, dijo que estaba de acuerdo con un cese al fuego por 72 horas, pero la otra facción dice que no. Y los combates han continuado. Entonces, Estados Unidos informa que ha comenzado a aglutinar a su personal diplomático, que está refugiado en residencias y en lugares de trabajo, pero que lo están aglutinando en un punto común para, si se da la situación de emergencia, de que hay que evacuarlos, pues poder realizar con más facilidad la operación. Pero mientras tanto, y por orden del presidente Joe Biden, y orden que ha sido a la vez puesta en ejecución por el secretario de defensa, ya se están trasladando tropas hacia una base cercana a la capital de Sudán, tropas y equipos para la eventualidad de que haya que realizar una operación de emergencia. Lo que están es previniendo, para que no vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió en Benghazi, Libia, cuando se produjo aquel ataque a la sede diplomática en ese país en donde resultó asesinado el embajador de Estados Unidos en Libia, en aquella ocasión, el embajador Christopher Stephen, y donde murieron también otros miembros del personal, tanto militares como personal civil diplomático, que murieron en ese ataque por parte de un grupo de reverdes. Recordamos que en esa ocasión la que era secretaria de Estado, Hillary Clinton, de alguna manera fue responsabilizada de lo que ocurrió allí porque no se tomaron las previsiones del lugar y eso es lo que se está tratando de evitar que ocurra ahora nuevamente. Y, por último, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hará el anuncio oficial de su campaña para la reelección el próximo martes. Están dando la información medios norteamericanos que se le atribuyen a fuentes cercanas a la Casa Blanca. Dicen que se va, que el anuncio se va a hacer mediante un video en el cual también se va a lanzar una campaña de recolección de fondos, de recaudación de fondos para el próximo proyecto político del presidente de los Estados Unidos. Ha dicho en varias ocasiones Biden que él tiene la intención de reelegirse, pero hasta ahora no ha hecho eso oficial. No se ha sentido muy presionado, sobre todo porque no tiene internamente en el Partido Demócrata nada que lo presione. Ahí no hay más aspirante. Hay un sobrino de Kennedy. Robert Kennedy. Robert Kennedy Jr. Que ha lanzado ahí un proyecto, pero nadie le ve ninguna posibilidad. Dicen que eso es una aventura prácticamente. Y Biden no tiene presión interna en el Partido Demócrata. Por eso se ha tomado su tiempo, pero parece que ya esa espera terminará el próximo martes. ¡Gracias!